Hola amigos de Marketing Gastronómico, hoy me encuentro con el señor Eric Acero, ¿cómo está don Eric? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, estamos hablando y dando a conocer a todos nuestros seguidores de las redes sociales sobre los productos marantá, ¿qué es esto? Bueno, productos marantá son productos de origen de búfalo, son todos, son quesos y leche básicamente, pero nuestro fuerte son los quesos madurados de búfala, todos son manejados orgánicamente, son un trabajo orgánico, es un manejo hecho a mano, artesanalmente, con pasión y hechos para degustar a los paladaderos más finos que puedan haber y que puedan degustar y aprender a conocer todos los quesos. Son producidos artesanalmente, como les decía, a mano, hechos con pasión y estos productos son madurados entre 3, 4, hasta 7 y algunos como el parmesano que tenemos que tiene unos 14 meses de maduración. Qué bueno poder disfrutar y poder conocer estos quesos más de cerca, así que yo quiero invitarlos para que se vengan a esta feria que es Ártico, así que ustedes pueden venir y visitar este sitio que es el Parque de la Retreta aquí en la ciudad de Cali, pero también pueden buscarlos en las redes sociales. ¿Cómo los encuentran? Sí, nos pueden encontrar con Productos Marantá, arroba Productos Marantá por Instagram y por Facebook también, Productos Marantá como tal, y nuestros números también tenemos WhatsApp. En las páginas están todo lo que tiene que ver con los productos de Marantá, que son los quesos frescos, que es un queso fresco semiduro, graso, y los quesos madurados también, de diferentes sabores. Muy bien, pues los invitamos entonces a que sigan esta empresa colombiana a través de las redes sociales y sobre todo que consuman sus productos. Don Eric, muchísimas gracias. Venimos desde Finlandia, Quindío, con todo el amor, trayéndoles este producto a los vallecaucanos, a Cali, que nos ha abierto los brazos para recibirnos aquí en la feria de Ártico, pero queremos que degusten y aprendan de cómo hacer los quesos madurados. Muchas gracias. Muchas gracias.